Ernestina, la procuradora tiene información importante para compartir sobre la entrega de la directora del Colegio Repsamen. En septiembre de 2017, esta ciudad sufrió una gran tragedia. Esta tragedia enlutó a muchas familias de esta ciudad, entre ellas a las familias del Colegio Repsamen. Debido a esto, la Procuraduría General de Justicia solicitó órdenes de aprehensión ante el juez de control contra la C, Mónica García Villegas y otros implicados. Y pidió, entre otras cosas, a la Interpol México emitir la ficha roja de búsqueda. El pasado 30 de abril, la Procuraduría emitió un acuerdo en el que se ofreció el pago de una recompensa de 5 millones de pesos a quien o quienes aportaran información veraz, eficaz, eficiente y útil para la localización, detención o aprehensión de la C, Mónica García Villegas, propietaria del Colegio Repsamen. Hacemos del conocimiento público y de manera oficial que el día de hoy, a las 10.48 horas en la mañana, se recibió una denuncia ciudadana vía correo electrónico que nos indicaba el paradero de la C, Mónica García Villegas. A las 11.28 horas fue detenida respetando sus derechos en un restaurante de Calzada de Tlalpan por elementos de la policía de investigación de esta Procuraduría. En estos momentos se encuentran las instalaciones de la Procuraduría Capitalina para la certificación de su integridad física y será puesta a disposición del juzgado de género que se encuentra en el penal femenil de Santa Marta. A los familiares de las víctimas del Colegio Repsamen, queremos decirles que desde el gobierno compartimos su dolor, les ofrecemos nuestra solidaridad y les aseguramos todo nuestro compromiso de seguir trabajando para que se haga justicia. Gracias. Comenzamos con las preguntas. Carlos Guzmán. Procuradora, muy buenos días. Soy Carlos Guzmán de Ava Noticias, Veracruz. Háblenos un poco de, ya nos dijo el contexto, que fue detenida en un restaurante de Calzada de Tlalpan. ¿Se le seguía la pista? ¿La denuncia anónima contribuyó a ubicarla de forma definitiva? ¿Y qué es lo que va a proceder en las próximas horas? Gracias. Quiero destacar, como lo hicimos cuando dimos a conocer el acuerdo para ofrecer la recompensa, que nosotros confiamos mucho en la sociedad y la participación ciudadana es muy importante. Una vez más, lo estamos comprobando, es la participación ciudadana la que nos apoyó a ejecutar esta orden de aprehensión. Vamos a hacer en la Procuraduría la certificación de salud y demás. Va hoy mismo a la audiencia inicial de cumplimiento de orden de aprehensión, de imputación y de vinculación a proceso. Eso ya lo van a definir el Poder Judicial. Lo envía la información. Quiero decirles que del 30 de abril que fue publicado al día de hoy, tuvimos 16 personas que nos daban información donde la podíamos ubicar. Y acudimos a todos. La Procuraduría acudió a todos. Fuimos a Mérida, fuimos a varios lugares de Guerrero, fuimos a Oaxaca, fuimos a Puebla, al Estado de México, a Chiapas, a algunos lugares de aquí mismo de la ciudad. Y hoy acudimos a ese restaurante en el que se nos informó. Alberto García, de la Cadena Univisión. ¿Qué restaurante fue de Avenida Tlalpan? No nos puede decir. ¿Cuál es el procedimiento ahorita, el debido proceso que va a seguir? ¿Ella está detenida? ¿Cuánto tiempo la pueden ustedes tener para interrogarla? ¿Cuánto tiempo la van a entregar al juez? ¿De ahí el juez cuánto tiempo tiene? ¿Las pruebas en contra de ella? ¿Cuáles son? ¿Acusada de qué está? ¿En lo que están ustedes encargando todo el expediente? Les comenté, está en las instalaciones de la Procuraduría, en la Subprocuraduría de Procesos, Mandamientos Judiciales. Vamos a certificar su estado de salud para trasladarla. Tenemos que ponerla a disposición del juez. Es un cumplimiento de orden de aprehensión. Tenemos que hacerlo rapidísimo. Hoy mismo, seguramente en una hora, hora y media, estará siendo trasladada a Santa Marta, al juzgado de género. Y ya se hará la audiencia inicial. Y en la audiencia inicial es cumplimiento de orden de aprehensión, la imputación que se le hace de esto que hemos venido diciendo, y la vinculación a proceso. Ya lo va a determinar el juez. ¿Hay jueces ahorita? Claro. Siempre hay jueces. Buenos días, Carlos Navarro, de El Heraldo de Mico. Preguntarle si tienen información si en algún momento Mónica García Villegas llegó a salir del país, o sea, todo el tiempo, desde el 19 de septiembre a la fecha se mantuvo en el país. También preguntarle cuáles son los delitos que se le imputan, y preguntarle a la Secretaría de Gobierno cuál es el proceso para ingresarla al penal de Santa Marta, cómo, cuánto tiempo puede llevar todo esto, si ya queda hoy, cómo es. Sí. A ver, rapidísimo. No tenemos conocimiento que salió del país por esta alerta que se le hizo a la Interpol. ¿Qué me preguntaste el otro? Ah, es homicidio. Son 26. 26, 26, 26 personas, son 19 niños y 7 adultos. Sí, buenas tardes. Efectivamente, la Procuraduría la pondrá a disposición en el penal femenil de Santa Marta. Llega por la aduana de vehículos, este es como el protocolo. Se pide a la Policía de Investigación la documentación respectiva, que consiste en dos documentos. La orden de aprehensión y el certificado de salud. Después, se ingresa a una nueva certificación de salud por parte de los médicos del sistema penal, del sistema penitenciario, y se le da de alta en ese momento como población del centro en el área jurídica. Nosotros estaremos ahí con los servidores públicos del sistema penitenciario, en el centro de detención, en el área de ingreso, y ahí es donde va a tener una custodia de vista, que es una custodia mujer permanente, que en todo momento estará pendiente del respeto a los derechos humanos, a sus derechos humanos, y también, pues, todo el trabajo que se haga será con perspectiva de género. Nosotros estamos esperando esto hasta que nos diga el juez de control. Es el juez de control quien decide esta parte, pero esto es lo que procede. Hola, buenas tardes. Jessica Murillo, de Televisa. Procuradora, saber si nos puede precisar, es delito doloso o culposo, por lo que es el delito que se le acusa, y también, si nos desmiente entonces la versión que fue ella quien se entregó a las autoridades. Usted nos está diciendo que fue una denuncia, pero, bueno, circula esta versión. Y, por último, bueno, su abogado ha señalado que ha habido una especie de un trato distinto para el caso de la directora del colegio. Saber que usted qué respondería a esta acusación, y si la jefa de gobierno tendrá alguna especie de citatorio de testimonio, por ser ella la delegada, entonces, y pues que ya llevó a cabo la investigación sobre este tema. Gracias. Recordando todas las preguntas. A ver, la detuvimos. Se ejecutó la orden de aprehensión. Eso, que quede claro, ¿sí? O sea, desde que publicamos el acuerdo en el que se ofrecía la recompensa, se empezó, la ciudadanía empezó a participar, ¿sí? Y una vez más, digo, exitosa la relación entre sociedad y procuraduría-gobierno, ¿sí? Donde esta vez sí fue una información fidedigna, fue veraz, ¿sí? Y pudimos ejecutar la orden de aprehensión, ¿sí? No hay otra versión, ¿sí? El delito es homicidio culposo, ¿sí? Ya lo verá, ya luego clasificará o reclasificará el juez de control. Eso ya no nos toca a nosotros, ¿sí? La... La que... No, 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 hasta ahorita son elementos que tenemos en la carpeta. Es un gran expediente, ¿no?, que se tiene, ¿no?, donde todos los argumentos que dio la procuraduría dieron pie a que se emitiera la orden de aprehensión, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Eso es lo que tenemos y es lo que el juez de control va a definir, ¿sí? ¿Pero el tema que ya no se sería ya... No, no sabemos, eso lo tiene que definir el juez. Sandra Rueyes, las noticias con Javier Alatorre. Quiero preguntarles, de esta denuncia que fue verídica, ¿cuántas previas recibieron que no fueron ciertas? Dieciséis. Dieciséis. ¿Y en cuánto tiempo la directora será trasladada a Santa Marta? En una hora y media. O sea, yo quiero, de verdad, quiero recalcar, insisto, en la participación de la ciudadanía. O sea, 11 días de que nosotros, de que se publicó en la Gaceta el acuerdo, ¿sí? Y en 11 días la recompensa, la posibilidad de ofrecer la recompensa. Y en 11 días la ciudadanía participó y ahora en 11 días estamos ejecutando la orden de aprehensión gracias al apoyo de la gente. ¿Y esta lo que se va a dar a la Gaceta el acuerdo? Seguramente, seguramente eso es algo que... Está publicado, ustedes lo vieron, ¿cuáles fueron, cuáles son los requisitos, qué se necesitaba? No le vamos a entregar la recompensa a cualquiera, ¿no? Dieciséis llamadas antes y esta nos ayudó. ¿Por qué esa dinámica es efectiva? Pues, exitosa. Ya veremos en qué otros casos se podrá utilizar. ¿Cuántas de cuentas de correos electrónicos y teléfonos, específicamente para esto? En otros casos habíamos tenido... Llegaban y nos daban información... No tengo el dato, pero muchos. Solo te puedo decir que tuvimos 36 domicilios que estuvimos ubicados por diferentes información y en todos también tuvimos actividad. Hicimos cuatro cateos, ¿no? En cuatro domicilios. Procuradora, buenas tardes. Si nos puede regalar un poco más de detalles. La persona que llamó hombre o mujer, ¿con quién estaba la directora de Repsamen en el restaurante? Y si opuso resistencia. ¿Quiénes llegaron a capturar? ¿La policía de la secretaría o de investigación? A ver, no voy a dar muchos datos, vamos a tener sigilo en muchas cosas. Fue policía de investigación. No tenemos noticia que haya habido ningún tipo de forcejeo ni nada. Hasta ahorita está todo, digamos, todo de manera pacífica. Pero fue policía de investigación quien ejecutó la orden. Ellos traían la orden de aprehensión. Procuradora, después de esta orden de aprehensión, ¿queda algún probable responsable pendiente del tema del Repsamen? Tenemos todavía dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar. ¿Para ellos? No, por el momento la recompensa solo era para la señora Mónica. ¿Y estos son funcionarios, estos dos que quedan? Sí, los responsables de hoy. ¿Tenían un cambio de su apariencia? No, yo no estuve en la detención. A ver, aquí, por favor. Sí, Procuradora, nada más preguntarle. Usted nos estaba comentando ahorita sobre la forma de detención. Bueno, Gerardo Segura de TV Azteca, servidor. ¿Puso algún tipo de resistencia? ¿Qué argumentos dio para no entregarse? ¿Si saben dónde se escondió todo este tiempo? ¿Si hay alguna información de qué es lo que hizo? Vamos a ratificar. No se entregó. ¿Cómo ejecutamos esta orden de aprehensión a partir de información que recibimos en una cuenta de correo electrónico, de las cuales habíamos recibido otras? Fue una cuenta de correo electrónico donde nos dicen, ahora yo le doy esta información. Y como fuimos a todas, fuimos a esta. Así es. Pero sí se sabe dónde estaba escondida la señora. He dicho que traíamos 36 domicilios ubicados. Y los estados a los que fuimos a partir de los correos electrónicos que recibimos. ¿Cuándo ser procesadas las notas? ¿Cómo? ¿Cuándo ser procesadas las notas? ¿Procesadas? ¿Cómo? Difundidas. Ah, difundidas. No, seguramente no. Digo, vamos, acuérdense que el debido proceso nos obliga a respetar también los derechos, los derechos de la persona que es imputada, ¿no? Pero no sabemos si hay gente. Y no sabemos ni si hubo fotos. ¿Hay alguien que le daría protección a ella? ¿Estaría colaborando para dar protección de alguna autoridad? ¿Que sepamos? No. ¿Sí? ¿Listo? Habla de una denuncia ciudadana, Manuel Bello, de la agencia Notimedia. Yo quería saber, o quiero saber si se llegó a algún acuerdo con la hoy acusada. Ninguno. No tenemos acuerdo. Sobrecalzada de Tlalpa. Muchas gracias, compañeros. Pasó menos día, me dice. Gracias.